bien hola qué tal madrista recorda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar de florentino y la superliga de buena europea una superliga que sabemos que ahora mismo está estancada porque la uefa está haciendo todo lo posible para que no se haga hay tres equipos real mario barça y joventus que todavía están ahí intentándolo hay más equipos también pero bueno según ellos no están a favor de las bueno o no están dentro de la superliga a pesar de que sí que están dentro de la superliga realmente bajo contrato así que bueno veremos pero lo importante el domingo 2 de octubre es la asamblea de socios del real madrid y parece ser que se está preparando según dicen un bombazo de florentino con la superliga veremos qué pasa porque sabemos que está un poco estancada por porque está en juicio y todo eso pero parece ser que podría dar buenas noticias con el funcionamiento de la superliga quien sabe si en 2023 intentaría empezar esa competición nunca se sabe la bueno la uefa está intentando todo lo posible que no se haga así tiene pinta de que de que no lo va a poder conseguir porque al final tiene todo el sentido del mundo que se pueda hacer otra competición sin la uefa que sea únicamente que no sea únicamente una empresa como es la uefa así que veremos qué acaba pasando ojalá bueno sería podría ser bastante interesante esa superliga que mejore el fútbol porque es algo que bueno verdad que a veces se necesita siempre mejorar así que oye si esto lo consigue mejorar pues bienvenido sea así que veremos el domingo lo que tiene florentina preparado con la superliga yo por lo menos tengo bastante interés